En definitiva me faltaba eso, como abrirme un poco más a que me conociera la gente Hubo muchas cosas que se sumaron en un momento dado Nosotros quisimos manejar un perfil muy bajo No, seguramente sí, obviamente él tuvo que decir todo lo que él quiso contar Me sorprendió mucho, ¿no? Como todo el revuelo y todo Primero dijeron que su relación estaba sacada de un cuento de hadas Pero ahora dicen que Stephanie Salas es bastante celosa y súper posesiva con Humberto Zurita Desde que Zurita le consiguió un puesto de trabajo a Stephanie Salas en la producción de teatro Papito Querido La integrante de la dinastía Pinal parece que sacó su verdadera cara Y es que ahora dicen que el actor no puede voltear a ver a una sola mujer Porque inmediatamente su novia le saca las garras Cuando Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzaron su relación Lo primero que nos llamó mucho la atención fue la enorme diferencia de edad Pero también llamaba mucho la atención que los noviazgos anteriores de Stephanie Salas Habían sido muy señalados porque decían que ella era una mujer súper celosa y muy, muy controladora Todo lo contrario a Humberto Zurita Quien ha tenido fama siempre de ser muy amable y comprensivo Se dice que Humberto ya se arrepintió de recomendar a Stephanie Salas Porque no hay día en que ellos no tengan algún contratiempo o dimes y diretes Se dice que Stephanie es demasiado celosa Y siempre le está reclamando por tener contacto con otras mujeres Aunque ellas pertenezcan al mismo equipo de producción Como Cereza del Pastel La propia Stephanie confesó ante diferentes medios de comunicación en una rueda de prensa Que efectivamente ella es una mujer muy celosa Y que desde que empezó su noviazgo con Humberto Zurita Ella tiene que controlarse bastante Porque no tolera la forma en que las mujeres se le ponen ahí sobres Al guapísimo Humberto Zurita Obviamente los reporteros y medios de comunicación se quedaron con cara de ¿What? Porque la propia Stephanie está aceptando que a ella no le gusta que las mujeres se le acerquen a Humberto Sea cual sea la situación de este acercamiento Obviamente Stephanie Salas vio la reacción de todos Así que simplemente se rió del asunto y dijo que no era cierto Ella mencionó que está consciente de que su pareja Es uno de los hombres más cotizados y deseados de la pantalla chica Incluso dijo que ella le puso el apodo de Elvis Presley La nieta de Silvia Pinal, hija de Silvia Pasquel También comentó que estaba muy contenta de poder compartir escenario con Humberto Porque al estar en la misma producción, ambos pasarían muchísimo tiempo juntos Ya que los ensayos serían día y noche Lo que les permitiría estar muy cerquita todo el tiempo Algunas personas que participan en esta producción han mencionado Que Stephanie se comporta como si ella fuese la dueña de Humberto Zurita Parece que todo el tiempo quiere que le explique por qué las mujeres se le acercan Por si esto no fuera suficiente, una persona incluso mencionó que Stephanie ya llegó a tal grado De pedirle el celular a Humberto y que le dé explicaciones de algunas cosas Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto Bye Bye